hola ha llegado correo así que si les interesa saber lo que me llegó los invito a seguir mirando pienso que esto no sé me da la impresión de que puede ser lo de bon pretty con cats creo yo no sé es que yo no he comprado porque desde el tema de la pandemia que no compro y de hecho no estaba llegando paquete entonces de hecho si es un cat porque se ve la cajita con los gatitos pensé que no me va a llegar nunca la vida va a ver el paquete con agua y jabón por si acaso y se hace lo que se puede y uno queda con las manos super resecas y las uñas también se me han resquebrajado ya no me crecen prácticamente porque tanto agua agua jabón agua jabón rompí la cajita pero en general yo no guardo las casas así que me da igual si guardar a las casas no tendría casas a esta es la cajita de los esmaltes no esto no es ninguna novedad porque la mayoría ya las ha visto ya las ha abierto este es como un rojo oscuro granatoso está bonito no es mi tipo de esmalte si no es un esmalte que me guste mucho me gustan más los esmaltes rojos rojo 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 no rojo así oscuro no me gustan tanto yo siempre con mi problema de de abrir ahí sí lo logré tengo que tener a la mano una goma eva o qué lindo este este es un blanco se ve como no blanco blanco sino que como si fuera un opal me gustan los opal son tan bonitos no dice nada esto como para saber acá se me fueron en la cajita los stickers parece que esto se pegan en él en la botellita pero hoy estoy rompiendo ajas voy a tener que fijarme en la página de un pre y cuál le corresponde a cuál luego que cada color corresponde un mono de esto un gato en mi país le decimos mono a toda figurita extraña que parezca un dibujo animal hoy se me dobló y se rompió y bueno puede que sacarlos con pinzas no lo sé esto como gato enojado a este es como un color ocre tampoco es muy de mi gusto lo cree igual es lindo pero no como para usarlo en toda la uña me gusta por ejemplo para usarlo como una flor de ese color por la parte del medio de la flor lo encuentro lindo pero mezcla con un degradé pero solo no me gusta tanto y este es un verde bien oscuro son como los colores de invierno en cuanto a ello bueno yo sé que los colores son colores pero no lo encuentro un poco más bien se rompió este que deprimente hoy mate una un gato ya no importa bueno vamos a correr esta cajita porque me ocupa espacios más stickers y votar la cajita con este que era de esto no serán al agua parecen botón y todos y esto es simpático estos gatos claro que esto es un gato enojado lo único que no me gusta o sea parecen como medio de terror me gustan más los gatos kawaii así como tiernitos me van a decir que soy una quejona ya si este es un premio este el premio de por los 300 likes que dije conseguir de en instagram y uno se ganaba el ser completo si eran 100 likes se ganaba uno solo o algo así era como dependiendo la cantidad de likes que consiguiera desde 50 creo conseguía premio yo alcancé a tener 300 y me llegaba todo el set de los gatos enojados aquí sí que no hay más cosas me aseguro mejor para no botar las cosas que van adentro ah estas son las placas esta es la parte que me gusta a mí ah y este raspador es blandito lo había visto en un unboxing de otras chicas y se veía más blandito efectivamente no es tan es que algunos que son de color así como no transparente son súper duros y no me gustan este está bueno bueno al menos aparentemente este gato furioso y es el estampador súper pegajos hito yo creo que éste puede servir para achicar o agrandar imágenes al ser tan pegajoso pienso yo estoy estoy lo curando ahí están las las cositas que se apuntan los seguros bueno ahí están los gatitos con cuadrados y círculos punta francesa que no uso mucho menos ahora que tengo las uñas terriblemente cortas pero bien están bonitos están bonitos justo ahora voy a necesitar gatos bueno también podrían ser perros pero bueno ahí veré ahí veré de cabeza no en la dos la otra es la una la uno no estoy diciendo tres cáncer pescado un gatito corriendo otro en la luna ese gato no sé como raro ratitos enamorados son imágenes pequeñitas que están bien como para la uña porque de repente hacen imágenes muy grandes y no caben en la uña así que me gusta que sean chiquititas como para hacer como para hacer como para hacer y estas son grandes se llama este es el número 3 de cuncat ay que lindo esto la escritura así cursiva me encanta cuncat 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 jaja y este gatito es como así como para que esté acostado en la uña bueno no estoy deteniendo cabezas de gato esto es como animal print más gatos más cabezas de gato este gato que me da risa que es como no sé de los años 70 con el pelo así ese tipo de ropa y el baile muy divertido estas son como puntitas también para francesa o para hacerla bueno horizontal vertical y ese se parece al gato de alicia bueno en general estos gatos parecen el gato de alicia con su sonrisa gigante y esta es la que es como espacial en la número 4 en la número 4 a ver se las mostró así porque hay ese esmalte me gusta también es este como es malteril total que bonito la pata de gato esto está encima de otro otro gatito esmalte me gustaron los esmaltecitos todos están hoy está bien bonita bien bonito el set es un set súper completo a ver si les dejo el link igual por si acá de aunque esto no es de colaboración pero me lo enviaron de regalo y nada se pierde comprobar y decirles mi opinión no creo que te da todo por la opinión honesta sobre estos productos bueno siempre las placas por lo menos de mafri estampan súper bien y estos esmaltes los de gel duran lo que tienen que durar son buenos para mi gusto yo no soy experta siempre lo digo y bueno el sticker ahí se me rompió un pedacito así que tienen que tener cuidado si llegan a tener estos stickers en sus manos estos son water articles y estos se supone creo que son para pegarlos en el esmalte y para ponérselos pero en la parte de atrás como que esté para el blanco el opal no sé ya y ese es para el que es color o crecería todo jaja los demás no tengo idea del negro y el plomo bueno son unos gatitos no conozco esta serie de Kunkat la conozco solo por un prix y esto novedoso para mí a mi sobrina le encantaría estas cosas pero no las puedo ver está lejos estamos separadas por por el tema de la cuarentena bueno y eso es todo por este video estoy contenta porque me haya llegado pensé que no me iba a llegar nunca en la vida y si me llegó y doy gracias a Paul Pretty por el regalito y nos vemos en el siguiente video hace tiempo que no teníamos un unboxing así que nos vemos adiós e a a a a a a a a a ¡Suscríbete!